Casi, mire esto, casi cinco millones y medio de personas han perdido su cobertura de salud durante esta pandemia. Casi todos tenían su seguro a través de su empleo, pero con los despidos que hubo entre febrero y mayo, pues muchos se quedaron sin la protección. Los estados más afectados, California, Texas, Nueva York, Carolina del Norte. Este dato, los casi cinco millones y medio de personas sin cobertura médica, es de un estudio del grupo Families USA y es casi 40% más que durante la recesión de 2008.